Música Esa vieja parola venida que en el puerto canario andó para todo un pasado ritual en un pacache libertador Ella fue con un rey de Jordán la marina taladria que unió la hija de un sueño imperial con la estela que infante el gozo Isla tiene peña de agua y caracola balcón de esmeralda y de sal Atlántida posada cordial que a todas las naves portó bailes de abarranza que al marino planta la vieja parola del mar porque el puerto siempre es hogar porque el puerto siempre es amor La bahía se arrepentí con el viejo de superación se abraza a un mundo feliz una isla que sufre hacia el sol A esta rana ten que gritar que elige y debe su esplendor pues el puerto es trabajo y es fe que el estar de un mañana mejor y se atiende peña de agua y caracola balcón de esmeralda y de sal Atlántida posada cordial que a todas las naves portó bailes de abarranza que al marino canta la vieja parola del mar porque el puerto siempre es hogar porque el puerto siempre es amor me cambié por otra me cambié por otra